Y todavía hipnotizados por el aroma y por la magia del ajillo porque deja inundado todo de un aroma espectacular y la pinta que tenía. Bueno, a lo que estamos. Vamos con el plato que le queremos dedicar a nuestra compañera y amiga Yolanda Blanco. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte en la pera limonera venimos haciendo platos que nos piden los compañeros de la cadena. Informativos, deportes, programas del campo, pues todos absolutamente, pues le toca a una de las componentes de la tropa de Oregón Televisión y es Yolanda Blanco, gran amiga, claro que sí, pedazo de actriz, mejor persona, todo lo que gana lo entrega en casa. Muy bien, pues su plato, lo que os he contado, le gustan las judías verdes, le gusta la pasta carbonara pero la carbonara española y entonces hemos metido las dos en el mismo saco y vamos a hacer judías a la carbonata. Carbonata porque la carbonara original no lleva nata por ningún lado pero la española ya sabéis que sí así que vamos a hacerla. Tenemos por aquí 400 gramos de unas buenas judías verdes, tenemos que imitar unos espaguetis así que intentaremos cortarlas lo más largas y finas que sea posible. 100 gramos de bacon, otro ingrediente español que no es italiano, en un taco. Cebollita, otro ingrediente español que no es italiano, luego hablamos de todos ellos de los ingredientes originales, pues cebollita picada bien fina. Aquí tenemos otras dos cosas que las ve de Doménico Moduño y se tiran los pelos que son 200 gramos de nata y 200 gramos de leche evaporada y luego eso sí, grana padano, queso curadito y un poco de orégano que tampoco la lleva la receta original pero nosotros le ponemos sal, pimienta negra que por eso se llama carbonara, por la pimienta negra y ahí sí que lo vamos a respetar y con eso lo tenemos. Así que primero empezamos con el bacon. Primera diferencia. Bueno, ya sabéis mi teoría y pasa con muchos platos, como otros tantos que se han pervertido porque yo creo que antes no había internet y entonces antes se compartían los conocimientos un poco con el teléfono roto y viajando. Entonces yo supongo que alguien fue a Italia probó una carbonara y dijo ¡ay, qué rico está esta pasta! Lleva así como una cremita que eso tiene que ser nata. Pues no, error. Y lleva algo parecido al bacon, que no es bacon, que es guanchale, que es una especie de panceta curada pero no es panceta, es carrillereta, carrillera curada, un embutido que se hace con la carrillera y que está delicioso. Muy bien, pues de eso acabó. La cremita se transformó en nata y sale una carbonara bastante pesadota y luego pues el guanchale se transformó en bacon y sale pues eso, una cosa completamente diferente. Que está rica, no lo voy a negar, pero que no tiene nada que ver con la carbonara original, hay que admitir las cosas como son. Muy bien, en cualquier caso vamos a hacer la carbonata, la carbonara española. Le ponemos aceite de oliva virgen extra, ese que compartimos con los italianos, perfecto. Ya sabéis que la carbonara original, que la hemos hecho muchas veces en la pera de diferentes maneras, es una emulsión de queso pecorino, parmesano, grana padano, con el agua de cocción de la pasta, con aceite de oliva y con yemas de huevo, que es fundamental. Y con eso se emulsiona, se cuecen los espaguetis, se mezclan brevemente, bien de pimienta negra y esas motitas negras, esas tibriznas negras que quedan, se supone que imitan un poco al carbón, o te pueden recordar. Y por eso de ahí lo de carbonara. Eso se dice, eso se cuenta, ¿no? Como siempre, no se sabe a ciencia cierta. Muy bien, dejamos que se dore el bacon y que perfume... Joder, la verdad es que huele bien, ¿eh? No lo llevará a la receta original, pero Yolanda Blanco, a mí también me gusta la carbonara española. Siempre que se diga que es carbonara española, porque si no, la verdad es que estamos faltando a la verdad de mala manera. Hay otras recetas italianas con los italianos. Tenemos ahí bastante fijación, porque como es una gastronomía que lleva con nosotros mucho tiempo, pues ahí sí que cometemos bastantes, bastantes perversiones. Por ejemplo, el risotto. El risotto tampoco lleva nata. El risotto, ya sabéis, que simplemente lleva el quesito al final y se emulsiona o bien con mantequilla o bien con aceite de oliva virgen extra, pero no hay nata por ningún lado. Nuestra obsesión y nuestra influencia de la cocina francesa de meterle nata casco porro a todo y calorías, por tanto, innecesarias. Bueno, por aquí, para limpiar la judica verde, como estas son tan rectas, la verdad es que se hace muy fácil. Ponemos todas online, cortamos las punticas. Esto, si quieres, lo guardas para un caldo, que algo dejará, por no tirar. Perfecto. Y ahora, con las judías verdes, que ya están lavadicas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La puntita no se la quitamos, que es muy cuqui y no molesta. Cogemos el cuchillo y sacamos todas las tiras que podamos. ¿Qué son dos? Pues dos. ¿Qué son tres? Pues tres. Pero estamos cocinando para una amiga y hay que currárselo un poquico. Así que, pues bueno. ¿Hay una maquinita que hace esto? Sí, cierto. Hay una maquinita que te corta las judías verdes tal que así. Pero ahora bien, gastarse dinero y sobre todo ocupar una estantería entera, porque la maquinita, pues oye, ocupa su sitio para hacer esto de vez en cuando, como que no tiene mucho sentido. Hay una cosa importante también con el bacon y es que es saltarín. Así que Kevin Bacon, estate ahí tranquilo. Y si no, coged una tapadera a agujeros, que a mí se me ha olvidado cogerla. Así que, si os parece, sigo cortando por aquí las judías verdes cual tallarines. Pido rápidamente una tapadera con agujeros y volvemos enseguida. Venga, ya tenemos las judías verdes listas, así cortadas. Pues mira, así de finitas. No te voy a decir que como un tagliatele, pero bueno, por ahí andará. Perfecto. Y ahora las vamos a cocer. Es importante que el punto de cocción, igual que en la pasta, sea el justo, porque vamos a terminarlas de cocinar, igual que cuando se hace pasta bien, que eso podemos conservarlo, en la salsa. Así que, primera cocción, nos vamos a la olla express. ¿Qué diréis? Pero bueno, si están cortadas tan finitas, ¿para qué la olla express? Pues antes cocerán, más que ahorramos. Ponemos sal, ponemos las judías, igual que si fuese en espagueti, al principio puede que le cueste un poquito. Pero luego cogen la forma, monta y cabe. Y las vamos a cocer, pues eso, hasta que estén ligeramente al dente para terminar de cocerlas en la salsa. Ponemos por aquí la tapadera. No hace falta ni meter presión. Esto en cinco minutitos seguramente está listo. Y mirad qué tenemos por aquí. Voy a ponerlas por aquí, para que las veáis bien, que si no se me enfadan arriba y dicen que no vemos, que no vemos. Pues ahí las tenéis. Mirad qué daditos de felicidad. Toda esa grasita moral es que hay ahí, la necesitamos para cocinar la cebolla. Le ponemos un punto de sal a la cebolla y dejamos que se caramelice con los jugos del bacon. ¿Vale? No vamos a poner más aceite a esta receta porque con esa grasita que tenemos ahí es más que suficiente. Y ahora protegemos además el bacon con la cebollica y dejamos que a la vez que se cocinan las judías verdes, la cebolla coja un tono doradito, doradito. Madre mía, está buena la carbonata, ¿eh? Será un sacrilegio, pero buena está un rato. Ay, Yolanda Blanco, anda que no sabes, ¿eh? La carbonata, ¿eh? Si es que la verdad es que me mola mogollón, te doy toda la razón. Esto está tremendo. Tampoco lleva cebolla a la receta original, pero estando en España, lo que me extraña es que no lleve ajo a la receta original de la carbonata. O igual sí que le ponen en algunos sitios. Yo esta es la que conozco, ¿eh? Yo esta es la carbonara falsa que me he comido toda la vida. Pero a ajo se le puede meter. Muy bien. Cogemos por acá y ahora ponemos... El mayor sacrilegio de la carbonara española es que se le pone nata. Pero yo la he rebajado poniendo un poquito también de leche evaporada, porque si no vamos a salir de aquí con música de trombón. Ya sabéis... Yo siempre me lo imagino así. Cuando sales así muy pesado, eso es lo que me viene a la cabeza. Igual soy yo. Bueno, ponemos la nata. Vamos a reducir, le ponemos su parte de sal, poquito, porque el gran apadano ya tiene un toque así un poco saladito. Veneamos un poco. La pimienta negra se la pondremos al final del todo. Y vamos a ver qué tal va la judía verde. A ver si está en su puntico. Cogemos un tagliatelle de judía verde. ¡Ja, ja, ja! Me quemo. Voy a la tabla, ¿vale? Lo suelto. Y vamos a masticar un poquito. Está todavía un pelín teniente. Un pelín tieso. Y riquísima, por cierto. ¡Qué buena está! Pues perfecto. Este es el punto que queremos para hacer como si esto fuese la pasta, la mantecatura, que se le llama en italiano. Lo que pasa que con judía verde, pues oye, un poquito diferente será. Cogemos por acá. Le quedan dos minuticos de cocción, que es más o menos el tiempo que le va a costar reducir a nuestra salsa y damos un menéico. El único curro que ha llevado este plato es básicamente lo de la judía verde, que se hace en un momentito también, que no es un corte que haya que ser un ninja precisamente. Este también va para adentro. Y dejamos que se termine de cocinar la judía verde por ahí. Y mientras tanto, vamos a coger el queso. Vamos a coger unos 100 gramos de grana padano. Aunque puedes coger cualquier queso curado que tengas en el frigo, que esté ahí pidiendo auxilio, perfecto. Con tal de que funda bien, nos viene perfecto. Y en vez de rallarlo, que siempre lo digo, te puedes dejar el dedo. No estás ahí tontamente energías. Lo que vamos a hacer, ¡ay, mis riñones! Es coger el procesador y lo picamos al momentito. Vamos a coger un pelín más, ¿vale? Muy bien. Esto por aquí y esto por acá. Vale. Picamos el queso al momento. Y todos son ventajas, amigos. ¿Por qué? Porque compras el queso más barato que si lo compras el rallado. Porque tiene mucho más sabor. Y porque le das el ralladito que a ti te gusta. Vamos a dejar así granulado. Le damos un poquito de caña. Y lo tenemos. ¡Oh, qué rico! ¡Maravilloso! Pues nuestra carbonara está casi casi lista. Nos falta meterle estas tres cositas fundamentales. El queso, el orégano, no lo lleva a la receta original, y esto sí que lo lleva. El carbón a base de pimienta negra. Por aquí, mientras tanto, vigilamos. Mirad, mirad. ¡Oh, y esto ya va quedando espesito! Espesito, espesito mágico. Volvemos en un momento. ¡Oh, qué maravilla, eh! Y huele, huele que alimenta, hijos míos. Vamos a rematar la jugada. Le vamos a poner un poquito de queso. Bueno, un poquito no, pero le vamos a poner queso. Ya veis, una cantidad generosa. Un poco de orégano. Además, os tengo que confesar que sigo enamorada, lo primero. Y también otra cosa, y es que hacía que no hacía carbonara española mucho, mucho, mucho tiempo, y este olor me está llevando directamente a mi infancia. Y le vamos a poner pimienta negra. Eso sí que no lo perdono, como si no hubiese un mañana, amigos. Lo lleva a la receta original y lo lleva a la carbonara española. Así que unas 20 vueltas de pimienta negra, recién molida, y mezclamos todo. ¡Tacatá! Oye, espectacular este platito, ¿no? Fíjate, estoy pensando que es hasta apto para celíacos. Si no podéis comer pasta, por lo que sea, qué penica. Pero bueno, aquí tenéis una alternativa. Y encima comemos verdura. Que sí, que quizá no sea la manera más sana de comer verdura, pero verdura es, al fin y al cabo, y deliciosa que va a estar. Así que vamos a emplatar, que ya no me tengo en pie. Perfume embriagador. Cogemos plato hondo y vamos a emplatar exactamente igual que si fuese salsa, que si fuese pasta, perdón. Vamos a coger nuestros tagliatele de judía verde. Mira, levantamos así, así no mancho. O por lo menos más difícil será que manche. Ponemos una ración generosa. ¡Mamma mía! Esto es. Y a continuación, ¡ay, he manchado un poquito! Sabía que no podría evitarlo, maldita sea. Ponemos on the top un poquito más de la salsa. Cogemos el papel de rigor. Limpio la mancha. Es que no podía evitarlo. Oye, ya sabéis que si no mancho el canto del plato no me quedo tranquilo. Limpiamos un poquico. Y fíjate que para rematar el sacrilegio ya del todo, para no dejar a nadie sin ofender, voy a buscar un brotecico de perejil. Así, bien cuqui. Este por acá. Y se lo coloco ahí. Verdecito por el que dirán. Así que ahí lo tenemos. Muchas gracias, Yolanda. Porque fíjate, no nos habías dicho este plato exactamente. Pero gracias a tus gustos, nos has inspirado en esto. ¿Te gustaban las judías verdes? Ahí las tienes. ¿Te gusta la carbonara española? Ahí la tienes. Judías verdes carbonata. Un besico, Yolanda. ¡Te queremos! ¡Gracias! ¡Gracias!